En tu caso, gente como tú, que estáis tan, 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 tan al día de lo que está sucediendo, ¿lo que yo estoy viendo es que tenéis una ventaja frente a todos los demás increíble? Sí. Mira, antes te he hablado del Titanic. Hay otra analogía que yo, cuando soy un poco catastrofista, para asustar a la peña un poco, porque creo que es importante. O sea, a los que están bailando, no puedes decirle, oye, mira, que hay una fuga en el sótano. Es como, eh, que vamos a morir, ¿sabes? Porque si no, no te escuchan, ¿no? Entonces, yo sí a veces mando un mensaje un poco catastrofista porque quiero que la gente espabile y se dé cuenta de qué tal. La analogía que me funciona aquí no es la del Titanic, es la del tsunami. Esto es un tsunami, ¿vale? Cuando viene una ola heavy, ¿tú has hecho surf? No. Bueno, pero no hace falta ser surfero. Yo tampoco, ¿eh? Pero no hace falta ser surfero para imaginarse tal. Tienes tres opciones. Una es irse a un lado y pasar la ola para arriba, esquivarla e irte, o sea, salirte de en medio. Y otra es, bueno, tienes dos opciones. La otra es surfearla. Echarle cojones y decir, tsunami. O sea, que sea lo que Dios quiera. Lo que no puedes hacer es quedarte en el medio. Eso lo sabe hasta el surfero más novato. Lo que no puedes hacer es, viene el pedazo de ola y estás ahí como, no sé, no sé si cogerla, no sé si no cogerla. Entonces, en esta situación es lo mismo. Es, o te espabilas y añades esto a tu vida, aprendes, te actualizas, o te buscas un trabajo muy rudimentario en una isla o por ahí y te sales del sistema. Literalmente. O sea, creo que, por ejemplo, hay mucho futuro en los trabajos muy ancestrales. En cosas muy con las manos. Porque va a haber un nicho para eso, yo creo que también. Va a haber un nicho para la cosa totalmente fuera de la mass production. A mi padre le pasó en su negocio. Mi padre, su negocio quebró, tiene una pequeña tienda de gafas y en 2007, con la crisis y todo, le era imposible competir con las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque mi padre tiene una tiendita del tamaño de esta habitación en Santiago de Compostela y tenía que competir con el Vision Lab, con General Óptica, con el Multiótica. Compran 100.000 gafas en China y tienen anuncios en la televisión que dice, cuatro gafas por 10 euros, ¿sabes? Y mi padre no puede. Mi padre Ray-Ban le da otros precios, Luxo Óptica le da otros precios y no podía. Y mi hermana, que es una genia del marketing y de muchas otras cosas, pero ella de hecho se dedica a eso, le dijo, no, 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 tú eres hijo de una persona que mi padre sabe hacer gafas a mano, ¿sabes? Y aprendió de su padre, no es algo que tal, le dijo, no, no, haz eso, ¿sabes? Incluso le dijo, quita Ray-Ban de la óptica, o sea, solo vende cinco. Y ahora mi padre tiene una boutique, no tiene una óptica. Mi padre tiene Moscot, Jack Marimash, tiene cinco marcas y hace gafas a mano él. Y vende una gafa a mano a la semana y le da suficiente como para vivir y seguramente mejor que la pelea de competir contra el más, contra el tsunami. Entonces mi padre cogió la tabla y hizo... Y dijo, no, yo me voy a la playita esa con pocas olas. Grande. ¿Sabes? La otra opción es surfear. La otra opción es coger la ola. Y si quieres coger la ola, espabílate, mírate podcast, no tienes excusa. Porque gente como tú está haciendo ese trabajo increíble, por ejemplo, de compartir esta información. Claro. De traer especialistas, de que se hable el tema. Ayer te comenté en el de John, te dije, y conversaciones necesarias. Grande. Y John lo decía ayer, decía, ¿por qué no está esto en la tele? Porque al de la tele le tiemblan las pernitas, la gente no quiere cambio. Vamos profesión por profesión. Algo que a ti te apasiona y que tú lo llevas dentro. La música. Sí. Pues mira, el tema de la creatividad me ha escrito mucha gente. Muchos de mis amigos que siguieron el mundo de la creatividad me han escrito en los últimos tres años porque saben que yo muté a la tecnología. El ejemplo está muy claro. Mira, hoy vamos a comer, no sé si puedes venir, pero voy a comer con Auxiaz Pérez. Auxiaz Pérez es uno de mis mentores, marketing, diseño gráfico, uno de los mejores diseñadores de España. Está ultra integrado con la inteligencia artificial. Está dando inventorías, está hablando con, o sea, va a charlas de empresas, está en colaboración con empresas para ayudarles a mejorar. Flostradamus, mi amigo Kurt, uno de los mejores productores, más pioneros del mundo, está también súper integrado con la inteligencia artificial. El problema es cuando te identificas con la habilidad. Sabes, cuando dices, yo es que soy bueno con Ableton. Esa es mi vida. Sabes, yo, Pablo, lo que soy es un crack de usar esta mesa que es el modelo... Sí, de Premier. Es de modelo Rodecaster Pro. Sabes, a mí se me da que flipa Rodecaster Pro. Sabes, entonces es una mentalidad muy industrial. Y ahí volvemos al renacimiento. Tenemos que ser postindustriales. Es una mentalidad de la fábrica. De niño, da golpe aquí con el martillo, 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 cadena, jubilación. ¿Vale? Esa no es la... Eso ya no funciona. Eso está roto. Entonces, si tú no te identificas con el martillito, que es lo mismo que... Aunque esto sea moderno, claro, es que parece que no es lo mismo, pero es lo mismo. ¿Sabes? Queda muy cool decir, no, es que yo soy productor musical. Muy romántico. Y me va a quitar el trabajo. No, no. Añade esto. Que sea un superpoder. Que sea... Que sea un superpoder. ¿Sabes? Tú ves lo que está haciendo AUSES ahora. Tío, el otro día subí unas... No sé si lo hizo para una marca o lo hizo para él. Estaba usando un control net. Un control net es una IA que analiza las líneas de algo y genera algo, pero basado en esas líneas. Entonces, es muy útil para arquitectura, para cosas así. Porque puedes sacar una foto de esta habitación y regenerar la habitación. Lo habrás visto. Y regenerar la habitación de diferentes estilos, tal. Y estaba haciendo unos collages que cogía unas formas que dibujaba. Él es un gran dibujante. Él viene de graffiti, gran dibujante. Y cogía unas formas y cogía CBRs y motos de los 90. Y las pasaba. Y generaba unas estéticas. Dice, tío, dos de esos me los voy a imprimir para cuando tenga la casa nueva. Para la casa... Arte nuevo. Arte que era casi imposible generar antes. ¿Sabes? Y él está usando esas cosas como un superpoder. Claro. No está rayado de rollo... ¡Uh, soy diseñador! Mid Journey me va a quitar el trabajo. No, no. Todo lo contrario. Claro. Pero en ese sentido, tú como músico también... Sí. No sé si viste hace un tiempo ya... Creo que era David Guetta en un evento. Utilizaba la voz de Eminem para decir... David Guetta eres el mejor DJ del mundo. Para meter una capela de cualquier canción de Guetta. Entonces Eminem le dijo... Oye, ¿de qué vas? ¿Qué estás utilizando? ¿Sabes? Entonces, ahora mismo podemos coger un programa en nuestro... Ni en el ordenador, en nuestro móvil, que nos haga una canción de Bad Bunny con la voz de Bad Bunny. Totalmente. Totalmente. Ya, pero es lo mismo. Es como... Mira... Esto lo haces tú también. Yo esto es algo que es un dilema. Joder, yo he sido creador... Creador... No es, otra vez. Yo he sido creador 15 años de mi vida. O sea, toda la carne en el asador en ser el mejor, en producir con Ableton, en hacer las mejores canciones posibles, en aprender la técnica, los sintetizadores, tal... Y ahora, de repente, hay ellas que pones... Canción de House inspirada en este sonido. ¡Bum! Y te generan siete canciones. Y es... Y que, a lo mejor, no son lo peor, lo mejor... No, pero puedes trabajar de eso para hacer una canción. No lo son ahora, pero dentro de seis meses lo van a ser. O sea, el modelo de Suno, por ejemplo, del que Floss, mi amigo Kurt, es asesor de esa empresa de IA, está ya a un nivel que es loquísimo. O sea, que en el último año... Suno. Suno y IA. Que pasaron de hacer canciones medio pochas, hacer, en el segundo modelo, hacer canciones ya con letra perfecta, que se entiende la letra y todo, y ahora ya le puedes meter una canción como inspiración y le dices, hazme siete versiones de esto. Y ya suena canción de la radio. O sea, es una locura. Claro, claro. Masterizado y todo. Claro, pero entonces yo si me hubiese agarrado a... No, es que soy productor, es que me van a... Pero esto lleva pasando mucho tiempo, Uri, tío. O sea, lo vemos ahora, es más cantoso, porque la exponencialidad, la curva del de IA es mucho mayor, pero esta es la misma historia que el CDJ al vinilo. Que el vinilo, o sea, yo cuando entraron los CDJs dije, joder, todo esto es imposible. Yo venía de escrachear, de ir a comprar discos. O sea, entonces de repente había los niños que se bajaban un playlist en Madrid, en la época del zombie y todo eso, y aparece, soy DJ. ¿DJ de qué? ¿De dónde has salido tú? Me he bajado de un blog, 100 canciones, lo he puesto en un pincho, y llego aquí, soy DJ y le digo, tío, que yo he estado comprando vinilos. Yo tuve que combatir con esto antes, incluso antes de la IA. Pero una guerra interna tuya. Una guerra interna, es decir, ¿qué significa...? O guerra que puede tener cualquier persona ante lo que tú decías que era el tsunami. Totalmente, pero ¿qué pasa? Que tendemos... El mono tiende a romantizar eso. Nosotros romantizamos el talento y romantizamos... Mira, yo como me he librado, yo ya no lo tengo en el pecho. Lo tuve durante muchos años, de rollo, esta gente que usa el atajo. O sea, es como, ¿qué cabrones que usan el atajo? Y yo pensaba que lo mío era romántico. O sea, yo con mis cajas de discos, yo yendo a pinchar con dos cajas de vinilos de 200 discos. Entonces tenemos tendencia a romantizar al de los vinilos y no al que aparece con el pincho. ¿Cómo me quité eso del pecho? Mirando a la biología, tío. Mirando a la naturaleza. ¿Cómo funciona la naturaleza? La naturaleza crea entropía, crea caos, posibilidades. Y es como... Es un flux. Es como una cosa que hace así. Vum, 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 vum. Crea entropía, crea caos, posibilidades y escoge el camino más eficiente. No escoge el camino. No escoge la flor más roja y verde y bonita y tal. Dice, esta planta es la que da de comer mejor a este animal y mejora el environment de aquí y tal. Esta es la planta que sobrevive. Sobrevive lo correcto. Lo más eficiente. Lo correcto. Sobrevive lo que lleva de punto A. O sea, la evolución... La evolución es muy pragmática. La evolución no es romántica. El romanticismo es algo muy del mono. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿cómo interpretamos el amor? ¿Cómo esta cosa de llorar? Parece a veces, si no te peleas con tu pareja, no tienes esos románticos. Yo a veces me llevo tan bien con mi mujer que a veces digo, joder, igual deberíamos pelearnos un poco. ¿Sabes? Como en las películas, ¿no? Y parece que no nos amamos, ¿no? Porque no hay como... Te tiro un plato y no sé qué. El mono es un poco así. El mono le gusta el drama, le gusta el llanto, el lloro y todo eso. Y en el arte más aún. Porque el que es artista es sensible y es su ego, ¿no? Y es como, ah, es que yo hago estas canciones y tal. La naturaleza no sabe de eso. La naturaleza dice punto A, punto Z, entropía, cien mil caminos, pruebo, 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 pruebo. Este es el eficiente, este es el más corto, por aquí voy. Y con la tecnología pasa lo mismo.